Hola a todos, me llamo Benjamín Pedemonte y soy un pianista chileno que actualmente se encuentra en la ciudad de Trieste, en Italia. Quería invitarlos a todos este jueves 27 de mayo, a las 18 horas, al concierto que daré en homenaje a los 100 años de Astor Petzola, a través del canal YouTube Corporación Cultural Viña del Mar. Espero encontrarlos a todos ahí. Gracias por ver el video.